hola amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal como habréis podido ver en el título del vídeo en esta ocasión hablaré de las piernas cansadas los cambios de temperatura llevan consigo unas molestias típicamente femeninas y mucho más frecuente de lo que parece el dolor de piernas un dolor que muchas mujeres soportan estoicamente sin ni siquiera pensar que se trata de una enfermedad y más aún de una enfermedad que se puede curar hace unos años un médico inglés el profesor carl axel egbom llamó la atención de sus colegas y de los pacientes sobre los problemas que se manifiestan en relación con las piernas se trata de una serie de molestias que frecuentemente suceden en los cambios de estación y que han sido reunidas bajo la denominación piernas sin reposo se trata de curiosas y molestas dolencias hormigueo profundo dolores cansancio y sensación de frío todos estos inconvenientes se manifiestan durante el reposo por la tarde o por la noche y por lo general afectan la zona que va de la rodilla al tobillo sólo en algunos casos de enfermedad puede afectar a una sola pierna el hormigueo es un poco especial no está localizado en la superficie sino siempre en profundidad es decir en los músculos y a veces hasta en los huesos y va acompañado de la curiosa sensación de punta de punzadas de aguja y de picoteo continuo e intolerable estas particulares sensaciones aparecen también durante el sueño y las mujeres que las padecen permanecen desveladas y experimentan la necesidad de mover las piernas ya que el dolor se alivia con el movimiento y es por ello que salen de la cama y se ponen a andar la causa de las piernas sin reposo es todavía muy oscura y distinta de caso en caso la enfermedad es atribuida principalmente a una disfunción del sistema nervioso vegetativo con repercusiones circulatorias este desequilibrio circulatorio y neurovegetativo es más fácil en la mujer que en el hombre y muchas mujeres sufren estas molestias cuando deben permanecer quietas en el cine en teatro en una silla en el autobús la edad en que esa enfermedad aparece se sitúa por lo general entre los 30 y los 35 años y su duración es muy variable ya que ignorada o mal curada la enfermedad puede durar 10 o 15 años ya que la intensidad del dolor es muy variable y de los casos más simples y ligeros se pasa a las formas más graves que impiden literalmente el reposo y provocan un tal cansancio que limitan de modo notable la capacidad de trabajo el diagnóstico es fácil por lo menos en la forma completa el examen de la función arterial es ciertamente uno de los más importantes ya que indica exactamente si la red arterial es normalmente eficiente en el transporte de oxígeno en la sangre a todos los variados niveles de las arterias inferiores muslos piernas bien para ello se utiliza en la exploración los oscilómetros con los cuales es posible examinar las pulsaciones de las arterias cuando tras un examen el médico haya eliminado toda sospecha de reumatismo muscular de alteraciones óseas de neuritis febritis y demás el diagnóstico de piernas sin reposo puede ser formulado con segura exactitud el especialista vascular puede entonces gracias a sus conocimientos indicar la medicación adecuada